Hermanos y hermanas, Paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Afiliación Divina. Hoy sábado, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa, media hora de adoración, aprovechar la ocasión para hablar, promover el Santo Cenáculo. Estamos ya en pleno año, mariano, centenario, aquí en República Dominicana, María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Cada vez, hermanos y hermanas, que hagamos, crecemos el Santo Rosario, por cada misterio que se concluye, hagamos esta petición. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, este año es un año de gracia, un año de... que debemos aprovecharlo, hermanos y hermanas, para animar nuestra fe, animar la esperanza, crecer en el amor. Es un año de gracia para crecer, es un año de gracia para revitalizarnos, para robotecernos en la fe, en la esperanza, en el amor, en la espiritualidad, en la búsqueda apasionada de Dios, en el deseo de hacer la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, que María Santísima, esta mujer de Dios, la criatura más elevada espiritualmente hablando, en la historia de la humanidad, después de Jesucristo, su hijo amado, que ella nos ayude, que ella interceda por nosotros, que ella nos sirva de ejemplo, de inspiración, para que lleguemos a la meta, y que ella acelere la iluminación, el despertar, el estado de santidad, que ella acelere la conexión con nuestra esencia, la conciencia de nuestra esencia, la conciencia de nuestra verdad eterna, la conciencia de nuestra identidad, antropológica fundamental, Dios es nuestro Padre, y nos ama, soy hijo de Dios, vivamos como hijos de Dios, ese texto hermosísimo, hermanos y hermanas, de la praxis de la filiación divina, Efesios 5, 1, 2, nos dice Pablo, como hijos, imiten a Dios como hijos queridos, y vivan en el amor, como Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, como oblación y víctima de suave aroma, Dios es nuestro Padre, pues vivamos como sus hijos, vivamos en santidad, Dios es amor, y el modelo de comportamiento humano, el modelo de un hijo de Dios, es Jesús, que vivió en el amor, y nos amó, y se entregó por nosotros, como oblación y víctima, de suave aroma, Jesús nos saca la, consecuencia fundamental, que ha servido de la expresión, y la inspiración de este texto de Pablo, cuando dice Jesús, sean santos, como es santo su Padre celestial, somos hijos de Dios, Dios es santo, vivamos en santidad, y eso es lo que queremos, y esa es nuestra insistencia, hermanos y hermanas, con esta espiritualidad, de la afilación divina, porque nuestro ser profundo, no tiene incidencia, en nuestras vidas, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, pero vivimos en pecado, en el odio, en la mentira, en la maldad, no hacemos oración, descuidamos el ascenso interior, que pasa hermanos y hermanas, soy un ser humano, actúo siempre como un ser humano, soy Fray José, siempre actúo como Fray José, soy un hombre, actúo siempre como hombre, soy hijo de Dios, debo actuar siempre, como un hijo de Dios, y los hijos de Dios no pecan, dice Juan, en adoración, en santidad, en alabanza, en acción de gracias permanente, en la alegría, desaparece el temor, el miedo, ¿a quién vamos a temer? Cuando Dios es nuestro Padre, nos ama, aparece la seguridad, el poder, el poder verdadero, es el poder, de la conciencia, de la esencia, es el texto de Juan, Juan 1, 12 y 13, como somos, la palabra vino a los suyos, y aquello que se adhieren a la palabra, el verbo, les da el poder, de hacerse hijos de Dios, se démonos prisa, hermanos y hermanas, en este año, de nuestro centenario, mariano, un año de gracia, para la iglesia católica, que peregrina, en la República Dominicana, trabajemos, para que muchos hermanos evangélicos, abran sus hogares, a María Santísima, y vengan, a nuestra santa, madre iglesia católica, debemos trabajar, evangelizar, hermanos y hermanas, para que los hermanos cristianos, que no son católicos, se hagan católicos, una sola iglesia, un solo espíritu, un solo Dios, Jesús, lo dijo, y tú eres perro, y sobre ti, edificaré mi iglesia, no mis iglesias, hay miles de denominaciones cristianas, siempre digo, que la globalización, es un llamado, a la unidad, a la unidad, Dios es uno, y trino, al mismo tiempo, y finalmente, hermanos y hermanas, permítanme, antes de leer el texto bíblico, compartir una reflexión, que hacía hoy, mientras hacía, mientras caminaba, de cuando en cuando, en el faro Colón, así esta reflexión, la diversidad, la diversidad, hermanos y hermanas, es una evidencia, es una prueba, de que Dios existe, como es posible, que el azar, pueda crear lo diverso, que lo diverso, implica ya, una libertad, porque no todo es agua, porque no todos, porque no todos los seres creados, somos inteligentes, somos conscientes, pero no, hay una diversidad, hay seres que existen, que no son conscientes, otros seres que son conscientes, otros seres que se movilizan, otros seres que no se movilizan, otros seres orgánicos, otros seres inorgánicos, esta diversidad, hermanos y hermanas, implica una libertad, y luego la inteligencia, o poner todo en orden, no se puede ser inteligente, y no creer en Dios, pero Dios nos hizo libres, y aún seres inteligentes, niegan la existencia, de un creador, de un creador libre, que es la condición de posibilidad, de la diversidad, bien hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, viviéndose en santidad, hoy tenemos el Salmo 40, 8 y 9, Salmo 40, versículos, del 8 al 9, dice, dije entonces, aquí he venido, está escrito en el rollo del libro, que debo hacer tu voluntad, y eso deseo Dios mío, tengo tu ley en mi interior, el salmista, hermanos, hermanas, tiene una convicción profunda, de hacer la voluntad de Dios, este Salmo se aplica, este versículo a Jesús, Él es el perfectísimo, que cumple perfectísimamente, la voluntad de su Padre, yo para eso he venido, para eso he sido enviado, para cumplir la voluntad de Dios, hermanos, hermanas, que nosotros, en este mundo, no quejamos, otra cosa, más que cumplir, más que hacer, la voluntad de Dios, día y noche, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, cumplir, la voluntad, de Dios, en pureza, humildad, en santidad, y eso deseo Dios mío, tengo tu ley, en mi interior, en mi entraña, está escrito, en el rollo del libro, que debo hacer tu voluntad, debo cumplir tu voluntad, y comenta, la Biblia de Jerusalén, el verso 9, la obediencia, vale más, que el sacrificio, los profetas, alertaron, con frecuencia, a Israel, contra prácticas, que no empeñaban, el corazón, o contra una, confianza, presuntuosa, en la presencia, de Dios, en el templo, en el judaísmo, al destierro, sea cual fuera, aún la importancia, del templo, como señal, de salvación, el culto interior, se va afirmando, más y más, y la disposición, del corazón, la oración, la obediencia, el amor, cobran, por sí mismo, valor, de culto, esta evolución, prepara, la supervivencia, del judaísmo, después de la destrucción, del templo, y proseguirá, en el Nuevo Testamento, que hermoso, comentario, al Salmo 9, un importante, hermanos, hermanas, esta, esta religión, de la interioridad, que sí se va a expresar, en lo exterior, por una forma, de vida santa, pero esta religión, exterior, del templo, de la observancia, del sábado, sin conversión, está llamada, a desaparecer, lo importante, la fe, la esperanza, el amor, la oración, la intimidad, con Dios, que habita, en lo más hondo, de nuestros corazones, y esa interioridad, se expresa, en una vida santa, de servicio, de aguantar, de no violencia, de entrega, de perdonar, en una palabra, hermanos, y hermanas, de amor, adoremos, al amor, presente, en esta hostia, consagrada, y hagámoslo, con el corazón, donde María. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud, de tu amor, en la plenitud, de tu poder, en la plenitud, de tu divinidad, creo en ti, y te adoro. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud, de tu amor, en la plenitud, de tu poder, en la plenitud, de tu divinidad, creo en ti, y te adoro. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud, en la plenitud, de tu amor, en la plenitud, de tu poder, en la plenitud, de tu divinidad, creo en ti, y te adoro. hermanos y hermanos, hoy es sábado, hacemos nuestra constelación de amor, dirigida al Espíritu Santo, y el hermano António, hace su letanía, de la constelación de amor, dirigida al Espíritu Santo, respondemos, desciende y despierta, en nosotros, la conciencia filial. Eterno y adorado, Espíritu Santo, por la intercesión, de María Santísima, Madre de Jesús, y Madre nuestra, desciende y despierta, en nosotros, la conciencia filial. Eterno y adorado, Espíritu Santo, por la intercesión, de San José, y mi ángel custodio, desciende y despierta, en nosotros, la conciencia filial. Eterno y adorado, Espíritu Santo, por la intercesión, de San Miguel, San Gabriel, y San Rafael, Arcángeles, desciende y despierta, en nosotros, la conciencia filial. Eterno y adorado, Espíritu Santo, por la intercesión, de San Mateo, San Mateo, San Marcos, San Lucas, y San Juan, evangelistas, desciende y despierta, en nosotros, la conciencia filial. Eterno y adorado, Espíritu Santo, por la intercesión, de San Antonio, de San Antonio, de San Antonio, San Antonio, María Claré, y San Antonio, de Padua, desciende y despierta, en nosotros, la conciencia filial. Eterno y adorado, Espíritu Santo, por la intercesión, de San Francisco de Sales, San Juan Bosco, y San Antonio, Santo Domingo, sabio. Desciende y despierta, en nosotros, la conciencia filial. Eterno y adorado, Espíritu Santo, por la intercesión, de Santa Clara de Asís, Santa Juana de Chantal, y Santa Cecilia. Desciende y despierta, en nosotros, la conciencia filial. Eterno y adorado, Espíritu Santo, por la intercesión, de Santa María Goretti, San Ignacio de Loyola, y San Ignacio de Antioquía. Desciende y despierta, en nosotros, la conciencia filial. Amado, eterno y adorado, Espíritu Santo, por la intercesión, de María Santísima, por la intercesión, de nuestras constelaciones, de amor, desciende, desciende, desciende con poder, y despierta, en nosotros, la conciencia filial. Que todo el universo, converga, para que así sea. Amado, eterno y adorado, Espíritu Santo, por la intercesión, de María Santísima, por la intercesión, de nuestras constelaciones, de amor, desciende, desciende, desciende con poder, y despierta, en nosotros, la conciencia filial. que todo el universo, converga, para que así sea. Amado, eterno y adorado, Espíritu Santo, por la intercesión, de María Santísima, por la intercesión, de nuestras constelaciones, de amor, desciende, desciende, desciende con poder, y despierta, en nosotros, la conciencia filial. Que todo el universo, converga, para que así sea. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio, de la poderosa, intercesión, del inmaculado, corazón de María, tu amadísima, Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio, del inmaculado, corazón de María, tu amadísima, Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio, de la poderosa, intercesión, del inmaculado, corazón de María, tu amadísima, Esposa. silencio, intimidad, presencia, adoración. ac knowing, sucesión, No, de la piedra, cada piedra, de la piedra, es la piedra. Gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la indecisión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.